Para continuar desarrollando capacidades, actitudes, potenciar habilidades para el arte, hace 20 años se creó en Granma la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Sedeño, donde se intensifican las labores de mantenimiento y reparación constructiva. Tenemos un plan de inversiones de 11 millones y entre las principales obras que tenemos está el teatro, la casa infantil, la plaza central con todas las fachadas que están alrededor de la plaza, la garita de entrada, son las cinco principales obras que estamos ejecutando en este momento. Y a partir del próximo mes pretendemos comenzar también la reparación de otros de los dormitorios. Tenemos ya ejecutados dos bloques de dormitorios y pretendemos comenzar el dormitorio cuatro a partir del mes de septiembre. En el centro se estudia actuación, danza, música, instructores de artes y títeres, esta última especialidad con estudiantes del oriente del país. El impacto de las reparaciones ya se reconoce. Esta escuela es una de las escuelas más bonitas que existe en la enseñanza artística en Cuba. Yo diría que es la que tiene todas las condiciones y capacidad y condiciones para un estudiante de arte. Y que ahora estemos acometiendo estas reparaciones tiene un impacto importante para los estudiantes y para los docentes. Hoy que estemos, después de dos años, tres, que estemos realizando y que el curso abra con un tabloncillo en el teatro, que es un teatro equipado con todas las condiciones técnicamente y que tengamos el tabloncillo, nos servirá primero para ofrecer las actividades propias de los estudiantes acá, de los educandos, y también para socializar un poco las producciones que hace la escuela. Como estrategia de atención a madres del sector de la cultura, se adapta un local a una casita infantil. Propicia a las madres trabajadoras, como yo en este caso, una tranquilidad que es indescriptible, porque nada más que por el hecho de saber que uno está aquí trabajando quizás un día hasta altas horas y su bebé está bien cuidado, bien atendido ahí atrás, te transmite una seguridad indescriptible. Tiene 60 capacidades, de nosotros de la escuela tenemos hasta ahora 23 madres trabajadoras beneficiadas y se va a incluir también madres de otras instituciones de cultura. Cuando el 4 de septiembre los estudiantes de la Manuel Muñoz Cedeños lleguen a su escuela, disfrutarán de mejores condiciones para desde el conocimiento, el arte, prepararse para asegurar el futuro de la nación. Teresa Armesto, Canal Cubano de Noticias.